¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Qué tal? ¿Dónde te has metido? Pues mira, yo tenía ganas de hacerte, de pillarte un ratito y poder hacerte algunas preguntitas así entre nos, en confianza. Y ya que estamos, aprovecho, aprovecho, aprovecho. Yo la verdad es que no me he perdido. Siempre he estado por aquí y siempre he estado dándote vueltas a ti. O sea, a mí que me registren. Yo he estado aquí y nada. Mira, la primera pregunta que siempre me hace todo el mundo, y digo, yo digo, te conozco, claro, hemos vivido unos poquitos años juntas, entonces mucha gente me lo pregunta. ¿Por qué te llamas así, Sisquia? ¿Por qué te llamas así? ¿Qué pasó? ¿Por qué te pusieron ese nombre? Pues mira, es una pregunta que a mí también me han hecho muchísimo. ¿Por qué me llamo Sisquia? Es muy fácil. El nombre me lo puso mi mamá. No me lo puso mi papá, sino mi mamá. Así que vamos a centrarnos en ella. Yo te lo cuento, yo te lo cuento. Yo estoy segura, segura y garantizo que no fue que hubiese bebido algo de alcohol. No, porque ella no se emborrachaba ni se ha emborrachado en la vida. Pero es que ni una gota. Bueno, una gota últimamente sí, desde que hace unos años empezó el camino neocatecumenal y ahí toman el vino en la Eucaristía, lo beben. Pero creo que es el único alcohol de su vida. Así que esa opción descartada, esa posibilidad totalmente descartada. Yo creo que me inclino más por la fiebre alta. No por una enfermedad, sino porque la emoción, la emoción de que llegaba ese momento en que ella tenía que nominar a la criaturita que tenía en sus brazos. Aunque ahora que lo pienso no sé si me puso el nombre antes de nacer o cuando ya había nacido. Pero bueno, ese momento creativo emocionante en que tuvo que nominar a su criatura primogénita le subió la fiebre. Le subió la fiebre y le empezaron a pasar todas las letras del abecedario por la mente y al final empezaron a aparecer las finales, la X, la Y, la K y dijo, bueno, está listo, 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 fue un arrebato y dijo, sisquia, así la vamos a llamar. Pues la verdad es que yo no esperaba que fuera una historia tan rocambolesca. Imagínate que en lugar de ser una persona fueras un producto, un producto. ¿Cuál sería tu eslogan? Yo soy una persona y como persona el lema mío de vida desde hace muchos años, creo que desde el noviciado no, eso seguro. Pero desde el juniorado probablemente es dad gratis lo que gratis habéis recibido. Pero bueno, como me preguntas por un producto, vamos a seguir una línea sucesoria del lema de mi vida. Yo creo que si fuera un producto, el eslogan del producto podría ser tu objetivo, tu pasión, free. Así innovamos un poco. Pero qué introducción de vocabulario anglosanjón, qué dominio de las lenguas, por favor, qué dominio, qué dominio. Bueno, se me ocurre, si tuvieras la oportunidad de que te dieran unos superpoderes, ¿qué superpoder elegirías? Si a mí me dijeran que puedo elegir un superpoder me resultaría complicado porque me gustan dos o tres. Pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo de descartar dos y quedarnos con uno. Creo que elegiría sin dudarlo el superpoder de duplicarme. Me queda claro, pero voy a profundizar un poquito más y a darte otra oportunidad. ¿Podrías contarnos cuál es la parte de tu cuerpo que más te gusta? Hombre, la parte del cuerpo que más me gusta a mí no se ve, no se ve. No sé si te acuerdas de esa frase que decía, lo esencial es invisible a los ojos, escrita por Sánex Superi en El Principito. Pero no se ve y te voy a decir por qué. Porque es mi pelo y lo llevo tapado. Yo, por lo menos, esperaba que dijeras el corazón que no se ve, que es donde se esconden los valores que tenemos, donde tenemos lo más sagrado de nuestro cuerpo. Bueno, en fin, en fin, en fin. Última pregunta, última pregunta. Si pudieras cambiar el mundo en estos momentos, ¿qué cambiaría? ¿Qué cambiaría? Pues así, de entrada, de entrada, de entrada, creo que mandaría a eliminar de la faz de la tierra el COVID-19. Pero bueno, pensándolo bien, con esto no arreglaríamos mucho. Fijémonos bien, porque la gente egoísta seguiría siendo egoísta. Y la gente que solo piensa en sí mismo puede que siga solo pensando en sí mismo. El COVID-19 no nos garantiza nada. Así que creo que si pudiera cambiar el mundo, cambiaría, haría una cirugía coronaria en el corazón de las personas. Y en la cirugía lo que haría sería un implante y les implantaría, por un lado, solidaridad, por otro lado, empatía y por otro lado, buen humor. Yo creo que con esas tres cosas sí que arreglaríamos seguro el mundo y tendríamos menos consecuencias con esto que estamos viendo del COVID-19. Menos mal, te cuento que ya me tenías preocupada y menos mal que te has salvado por la campana. Con esta respuesta me doy por satisfecha y pido perdón a nuestro público que se ha topado con este desastre. Y muchas gracias por habernos escuchado hasta este minuto final. Hasta otra. Gracias. 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 Gracias.